que nos pueden oir, no escuchar nos pueden observar, hay que tener empatía para esto esto es muy duro y es muy triste dormir arriba de la caca y que te peguen todos los días y que te mangueren con la manguera de invierno y te peguen todos los días y encima que a mi me dieron un tiro de bala de goma en el ojo en el piso y que te dejen así pero bueno, yo me hago responsable de mi mosca, como dice Jean Paul pero tampoco para tanto pero lo fundamental para mi es que falta cultura en la Argentina en las cárceles de más y más seguridad también falta mucha cultura estamos en dos pabellones de 50 pibes que les falta el ojo, el brazo, la pierna, la oreja pero ahora están escribiendo, están estudiando me dicen que piensan y dudan y luego existen como René Descartes, Luis del 37, el coito cartesiano y la verdad que yo estoy orgulloso de hablar de los pibes y mi coordinador es Alberto Samba que no pude venir porque estaba en otro lugar ya editamos desde adentro que expusimos en la feria del libro que fue como pelear en Las Vegas porque somos coexeadores nosotros y como ven, la filosofía no se mancha uno y la filosofía no se mancha dos que son cuentos, pero cuentos no ensayos son propia imaginación mezclado con Martin Javier, con iluminismo y con un poco de materialismo y el inconsciente de Jaque Lacan y Simón Confroy lo que me sirvió a mí también es me capacité al asistente de psicólogo social para coordinar grupos con Pichón Riviera de Ibarra de Jaque Lacan y eso me ayudó mucho porque era no a la violencia y todos los días mueren tres, cuatro pibes no es joder no es joder entonces cada tanto hacemos eventos de boxeo hicimos seleccionado con Raya Castro, con Kochi e hicimos eventos de hip hop con los pibes y las pibas de la cárcel de mujeres y somos el quinto año del concurso nacional literario de toda la Argentina también capital y yo soy jurado me diría que soy polino que soy un poco complicado para decir sí o no y bueno, llevarnos criando clases de boxeo y comedores de la Villa de la Pergencia porque yo siento hacerlo sin un peso y yo tampoco, como la chica y los chicos les quiero dar un aplauso grandísimo y un abrazo grande a la chica que salió en libertad y a los chicos que estaban acá porque son espejos de mi pasado y de mi presente porque estamos acá, somos artistas y como hace está buenísimo porque es el antes, el después y el ahora los chicos y bueno y estoy yendo a la Villa me estoy embarrando como se embararon por mi Alberto Zablo, Mónica Falcone y hay gente buena en el Servicio Penitenciario no son todos malos hay malos también, hay muchos malos y acá desde adentro y juguetes perdidos yo ilustro los cuentos los ilustros, las poesías, los cuentos, los ensayos y también escribo y contamos todo como el que dice a caras de perro contamos las cosas como son pero con un poco de prosa, aforismo y un poco de literatura y un poco de de rock and roll también como es y y bueno la verdad que hay mucha gente y para mí es un sueño estar acá porque desde la cárcel y de andar haciendo un cuchillo para estimar a otro a pasar a un libro y a pasar con ustedes acá es lo mejor que me puede pasar a mí que mi mamá encima todavía esté vía para acompañarme en todo lo que yo siempre soñó y bueno ahora eh yo si me dejarían leer algo yo te lo leo con el permiso de todos para poder leer algo y ya nos despedimos para no hacerlo tan larga esto yo daba temáticas agarrar yo por ti en un pabellón es re difícil porque salimos en la nación y en la CNN y en la BNC de Londres que decía de pibe chorro y de porque encima me importaba más en la cárcel yo también me hacía el vivo y me pegaba en todos lados eh a a docentes y yo le decía a los pibes que todos podemos si ustedes tienen los dos ojos se reían como ven y eh ahora voy a voy a leer algo que hicimos basado en en Freddy Nietzsche que eh teníamos que leer eh apuntes o eh feinman en el canal de encuentro aquí ahora filosofía es para mí para nosotros es Dios y y y de ahí hicimos apuntes y hacemos poesías libres y yo hice una poesía pero hablando del mal de la sociedad a nivel y de los grandes opresores y del mundo a nivel universal pero con un poco de 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 poesía tal vez se llama el tornado y era basado en un eterno retorno en ese homo y en Zaratutra no puedo ser por lo que escribo busco aumentar el potencial día a día cruzando el lago de las tierras movedizas levanto mis manos salvando la mágica pluma y abrazo mil letras distintas al besar la orilla firme con mis pies juveniles llamo a mi corset del fuego ese espíritu viviente que deambula en mi ritmo el que aumenta la voluntad de poder constantemente soplándome el rostro con el dulce devenir de la vida susurrándome al oído que el hombre no debe esperar nada de la vida si bien ella atractiva inmensa por el hombre veraz y dominante espera ansiosa ser conquistada de esa forma la más pura verdad interpretada soñará sin detenerse en la cuna del poder bélica y triunfadora evaporando conceptos apolíneos y platónicos burlándose de los vientos del paraíso perdido blanco y nouménico al galope penetro solitario entre titánicas montañas de espejos y al reflejarme en ellos todos mis vikingos piden a gritos ser liberados arrancando muchas rejas del sujeto racional que detesto con locura esa persona común incapaz de navegar en extrañas dimensiones es decir un ser inferior neurótico gris y amañatado una mujer desnuda viene hacia mí dando pasos de espesuñas y juntos devoramos racimos de dudas prohibidas el mejor culto de esta historia en ese instante cada miembro de nuestro yo de nuestros cuerpos se perdieron en rejantes emociones alegre aullo de mis sentidos rojas de abocados y desesperados por esos tocos espejos burgueses a decir verdad me hice el amor a mí mismo acariciando mis bellezas romántico enamorado de mi bestia rubia de mechones flameantes que cantan victoriosos en el mundo luces de un fogón amistoso juegan en mis ojos desencajados y perdidos de todos modos logré ver una salvaje fiesta diolicíaca donde me perdía y me reencontraba en cada gesto sexual en cada rostro asesino todos eran yo el resto señoritas perfectamente idénticas a la única que me hizo probar del maravilloso fruto sí las mismas que ahora se enrojan entre sí con piernas de serpientes garras de ave de rapín y labios de espinos locura deliciosa remanso de goces y curvas del mal negro sofocan mi científico hundiéndolos de salvajes olas de mujer al término de la orgía se presentan dos criaturas extrañas al mismo tiempo interesantes una tiene varios ojos de oro los mismos se encienden y se apagan de menor a mayor semejante a una enorme luciérnaga y no tardó en comentar que su nombre es aumento el otro agresivo y cuenta con muchos brazos en los cuales se empuña escudos y espadas desangrentadas y sin importarle nada se lleva todo lo que lo que tiene por delante a pesar que tiene ojos diamantados acusa a no tener visión para todo lo que esté debajo de sus narices porque sólo él puede mirar más allá del horizonte con patas de lobo y cabeza de un enorme gozo fraserado mi nombre es conservación dijo por lo bajo en ese mismo en ese minuto se dirigió un volcán que estaba a mi derecha y comenzó a arrojar varios tomos de la naturaleza estructural esa actitud la sentí muy mía es decir no estoy seguro si lo hacen ellos o lo hago yo de todos modos sonrío mi cuerpo sensible abraza lo que ve al asomarse el sol emprendo mi viaje envuelto en tragos de vida en ese instante levanto la mirada y a lo lejos puedo contemplar a mis enemigos de muerte que estaba abrazando un pueblo entero el cual había sido torturado y encerrado por haber creado una enorme revolución de pobres que exigían empleos a un sistema del momento pero varios pensadores tomaron la decisión de crear leyes y en ese preciso momento del océano se desprendió una bestia amarilla y exótica que fue hacia de ellos dando pasos agigantados todos los plebeyos gritaron aterrados tapándose los rostros y los filósofos los saludaron amistosamente el monstruo dictó la última palabra en ese momento yo me eché al trote con mi jinete y de un salto mortal conseguí desgollar a mi enemigo el héroe del amor los filósofos al ver que corrían peligro comenzaron a masacrarnos a todos y la bestia danzaba fingiendo felicidad es decir sin pasión al llegar la noche se reunieron para brindar para ejecutar grandes decisiones y yo desde lejos festejo vivaz y sonriente porque una vez más triunfó la adorable potencia de la destrucción di media vuelta en busca de más conquistas y me perdí irónicamente en la razón de la noche muchas gracias gracias todas las fortalezas restancias lamentables a los aderos visite todo relacionos a presenters Gracias por ver el video